y hola amigos muy pero muy buenos días pues ahí venimos ya descargamos el Tijuana y acompáñenme a bajar la rumorosa con el nuevo sonido del el freno de motor bueno pues resulta que el viaje pasado se me desconchifló el asilenciador entonces llegué a Chihuahua al taller y le dije al patrón ¿sabes qué? pues hay que reparar el buenos días hay que reparar el asilenciador entonces dije yo bueno y si lo dejas directo y me dice por tu edad no ¿qué pasó? y si no 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 hay veces que no lo tolero gracias no lo tolero porque pues si llega el momento que te cansa vamos a ver como nos va entonces me pusieron el el tubo directo soy el perrón soy el perrón hombre hombre yo con m Nunca me ha gustado el freno motor que esté directo Pero creo que me está gustando ¿Qué opinan ustedes? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, voy a tener que hacerle la barrida a la caja, porque si bajo hasta Mexicali, allá va a estar fuerte el calor, así que mejor lo hago aquí, como la ven. ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues ya hemos acabado, señores. Vamos a la cuesta, echamos diésel. ¡Suscríbete! 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 Estaba buscando OVNIs. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!